Gracias Alex, estamos acá desde Autocirvizio Agua Caliente a Saxa, ubicados en Agua Caliente, Cartago, 200 Sur de la Escuela, con teléfono 9591-6717 y sus consultas al WhatsApp 8562-1000. En esta ocasión queremos mostrarles cómo se debería cambiar fibras traseras en un vehículo con freno de mano eléctrico. Es el común adora de los vehículos, el freno de mano ya no es de jalar con el bastón, sino ahora más bien es un botón. Y ya no se da solo en europeos, ahora también en asiáticos, en Nissan, Hyundai y Toyota están trayendo este sistema. Entonces queremos mostrarles cómo se debería hacer, porque esto es todo un tema. Voy a iniciar, bueno previamente ya quitamos la llanta y todo para que ustedes vieran rápidamente cómo se hace. Voy a mostrarles desde el escáner, cómo se debería hacer este trabajo. Primero hay que comprimir el cáliper o más bien retraer el pistón del cáliper para su posterior compresión. Sin escáner definitivamente no se puede hacer ese trabajo. Entonces vamos aquí a seleccionar, bueno en este caso es un vehículo Audi, es un Q5. Vamos a hacer todo el procedimiento para que ustedes lo vean por acá, de cómo se debería hacer. Este vehículo por cierto necesita un escáner especial, igual que Nissan, que por supuesto lo tenemos por acá. Aquí nos metemos a la parte de freno a mano y nos metemos en la función de reemplazar fibras. Ustedes pueden ver, ahí está la función descrita. Y simplemente hacemos el procedimiento. Van a escuchar por acá cómo el cáliper retrae. Voy a hacerlo en este momento. Y me gustaría que lo escuchen y vean el movimiento incluso, porque hay un cierto movimiento pequeño. Ahí está sonando. Ahí lo que está haciendo es, retrayendo el sistema eléctrico que empuja ese pistón. Listo, ahora vamos a proceder con mi compañero Jason a comprimir el pistón. Para que ustedes vean cómo se debería hacer también. Bueno, primero hay que poner un dispositivo para que no pase líquido de frenos hacia la bomba. O en este caso más bien hacia el ABS. Porque eso provoca daños. Es muy importante a la hora de hacer esta compresión que no se pase esa sobrepresión hacia el módulo de ABS. Los carros antiguos se podía hacer así en este carro, o en muchos carros, más bien ahora. No se puede hacer de esa forma. Entonces ya ahora hicimos el taponamiento. Como es el dispositivo. Y ahora ya podemos abrir la purga. Para sacar el cáliper y hacer la compresión. Para hacer la compresión, igual, también se ocupa en equipo. No se puede nada más empujar. Hay que hacerlo parejo. Para que no haga daños en el empaque del cáliper. Esto es importante tomarlo en cuenta porque si se empuja de forma dispareja, además de poder dañar el empaque, también se puede deformar el pistón. Se puede deformar el mismo cáliper y obviamente con los convenientes que genera eso. Como les dije, en este caso, al ser eléctrico, ustedes pueden observar que trae un motor ahí. Una conexión eléctrica. En el cual ya obviamente escucharon que hicimos la retracción. Y ahora vamos a proceder a hacer la compresión, que esta compresión es mecánica. Esta compresión mecánica en vehículos que no tienen este sistema, pues obviamente se hace normal. Pero en este caso eléctrico, sí es como les digo, se ocupa escáner. Ustedes pueden ver el líquido donde va saliendo. Que eso significa que el pistón va ingresando. Esto, sin hacer el procedimiento con escáner, definitivamente no se puede hacer. No vamos a poder comprimirlo porque el tornillo que está ahí adentro, que es el que hace la función de incorporar el freno de mano, no lo dejaría. En este caso ya las fibras habían sido cambiadas con anterioridad. Simplemente les quería mostrar. Bueno, ahorita podemos dejarlo por ahí. Y, este, para que ustedes vean como ya ahora sí se pueden meter las fibras. Incluso un poco más gruesas. Estas en realidad tienen pocos kilómetros. Para que ustedes vean que ya ahora sí se puede meter el cálipre sin ninguna presión de ningún tipo. Y queda bastante flojo. Vamos a mostrar ahí. El cálipre está bastante flojo. Ahí traían unas fibras mucho más gruesas, ¿verdad? Que en este caso serían unas nuevas. Ahí volvemos a cerrar la purga. Muy importante. Y ya podemos, ya podemos poner el taponcito. Es muy importante el tapón, guardapolvo. Mucha gente lo, bueno, se los dejan tirados. Pero esa parte se contamina, aunque no va a ingresar el flujo de líquido de dirección, perdón, de frenos. Igual, a la hora de hacer una purga sí va a complicar el asunto. Ahí lo vamos a volver a fijar. Como ustedes vieron, está flojísimo. Después de sujetarlo otra vez, vamos a hacer el procedimiento para que calibre el freno a mano. Esa calibración es importante porque de otra forma no quedaría bien. No quedaría funcionando bien el freno a mano. De hecho, incluso queda una advertencia y el freno a mano queda inhabilitado. Como les digo, imposible hacerlo sin equipo. Hay gente que se la juega haciendo maromas, no sé, con el caliper. Y definitivamente no quedaría un buen trabajo. Además de que es casi imposible. Ese mecanismo es muy fuerte. Ahí, bueno, lo vamos a sujetar. Posterior a la sujeción, vamos a quitar el opresor que pusimos para que no pase el líquido de frenos hacia el ABS. Y luego hacemos el procedimiento de calibración. Recuerden, estamos ubicados 200 Sur de la Escuela de Agua Caliente, en Cartago. Con teléfono 2591-6717 y sus consultas al WhatsApp 8562-1000. Normalmente, por cierto, en las consultas ustedes las ingresan y nosotros de lunes a viernes las contestamos. A veces se acumulan muchas, pero todas las contestamos. Todas sus dudas estamos para servirles. Además, también recordarles que ya estamos haciendo servicio express para el mantenimiento, lubricación, frenos, algunas cosas de mecánica rápida que se pueden hacer en su casa o en su trabajo. Ok, y ahí quedó sujetado el caliper. Y ahora sí vamos a poder hacer el procedimiento. El procedimiento básicamente es calibración. Entonces ustedes van a ver el movimiento del caliper. Voy a hacerlo en este momento. Ahí escuchan donde está funcionando el motor. Y vean donde sujeta. Ese momento fue donde hizo la calibración. Básicamente lo que hace el módulo control que controla el caliper, lo que hace es calibrar el amperaje que genera a la hora de hacer la compresión de las fibras. Eso ya hay un valor dado y simplemente lo que hace es buscar eso. Por ende, en ese caso queda bien calibrado, listo para usarse. Simplemente salimos con el escáner, verificamos códigos de avería, que a veces quedan códigos de avería por una u otra situación. Los borramos y ya quedaría cambiadas sus fibras. Como les digo, sin equipo, sin equipo, no podemos hacer este servicio de la forma correcta. Recuerden, estamos en Cartago 200 Sur de la Escuela Abacaliente con teléfono 9591-6717 y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias.